Generalmente cuando nos enamoramos, cometemos muchísimos errores sin querer. Y nos olvidamos de todo, incluso del orgullo. Es entonces cuando decimos, vuelve. Vuelve aunque no me quieras. No necesitas decir nada. No necesitas decir, que me amas. Cuando dije, voy a vivir. No necesitas decir nada. No necesitas decir nada. y no y y y y y y y y y Don't you see that now you're gone When I'm left here on my own My own Then I have to find I knew I beg you to come home You don't have to say you love me You don't have to say forever I will understand Believe me I can't love but love you But believe me I'll never take you down Left alone Just a memory Life is bad I'm white White and real All there's left This loneliness There's nothing left For me to feel You don't have to say you love me Just because I'm alive You don't have to say forever I will understand Believe me Believe me But believe me You don't have to say me You don't have to say me But I'm you're gone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!